La alcaldía habilitó este domingo el paso vehicular en ambos carriles en la avenida Cantutani. La vía conecta a la zona sur con el centro de la ciudad de La Paz. En las primeras horas de su apertura, guardias municipales orientaron a los conductores. La avenida quedó cerrada el día del deslizamiento de San Jorge Cantutani con toneladas de tierra y escombros. A partir de esta semana, plenamente habilitada tanto en el carril de subida como en el carril de bajada. Una vez que se ha hecho la limpieza de todo el área y que hemos podido ya resolver las dificultades que teníamos para la circulación. Ustedes saben la importancia que tiene esta vía de conexión entre el centro y el sur.